Música Gracias por acompañarnos en este programa Acceso Directo Un programa para divulgar el trabajo de nuestros académicos, nuestros investigadores y científicos Y el día de hoy tengo la oportunidad de entrevistar al Dr. Fabio Flores Granados Con este libro que dice La langosta que se come lo sembrado en las tierras bajas mayas del periodo clásico tardío Olajún Chanalcuy Sac La temible langosta Doctor, gracias por compartir sus conocimientos y su tiempo Gracias a ustedes Freddy por la oportunidad Pues a platicarles un poco de este proceso de investigación Que finalmente quedó plasmado en este pequeño texto Que recientemente salió en enero de este año Y cabe a cara que el doctor es catedrático del Centro Peninsular Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM Aquí en Yucatán Doctor, a mí lo que me llamó mucho la atención Es que pues no hay tantos códices Hay ausencia de textos escritos ¿Cómo obtuvo usted la información para hacer este libro de la langosta? Aprendí en este libro que hay una trilogía Langosta Hambruna Y pues cambio climático igual desde ese entonces Sí Freddy, gracias Pues mira, se trata pues de un trabajo principalmente interdisciplinario Como bien dices, pues toca diferentes aspectos Tanto de las ciencias sociales y las humanidades Como de ciencias como la ecología La sanidad vegetal y la meteorología O sea, este tipo de trabajos difícilmente se pueden hacer Si no es que hacemos uso de diferentes herramientas de interpretación Una cosa muy importante que hay que decir Es que cuando nosotros en los trabajos arqueológicos Y principalmente con respecto a animales, a fauna Pues normalmente en los contextos arqueológicos Tenemos la presencia de huesos O de conchas O de restos óseos de muchos animales Y eso nos da pues idea De qué se pudo haber utilizado, consumido En fin, en épocas pasadas En este caso Es importante desde el principio aclarar Que se trata de Un animal Ortóptero Un insecto Y como tales, estos organismos Difícilmente dejan rastros En los contextos arqueológicos Es decir, no voy a encontrar jamás Huesos de un invertebrado Voy a encontrar Otro tipo de indicios De la presencia de estos animales Y entonces, bueno Esto inició principalmente Con el trabajo de documentación De lo que son las plagas de langosta Las plagas de langosta En México Y en este caso particular Pues prácticamente en Centroamérica Hablamos de una especie Que tiene su hábitat En el norte de la península de Yucatán Esa es la zona donde Esta especie se reproduce Esta especie tiene su hábitat Encuentra comida Y cuando entra en una fase De congregación Sale de ahí migrando Hacia el sur del país Y en este caso también A través de la cuenca Del Sumacinti del Grijalva Hacia Centroamérica Entonces son muy diferentes Líneas de investigación El primer interés Fue conocer El aspecto, digamos Biológico De esta especie Que es prácticamente Endémica de esta región Y bueno De ahí Eso me fue llevando Poco a poco Primero a las fuentes históricas Después a los A los datos Etnográficos En campo Y poco a poco Fuimos encontrando Restos arqueológicos Que nos pudieron ir ayudando A hacer una Reconstrucción De la historia De este animal Entre los antiguos maíz Doctor Usted a través de su libro Pudimos Observar El entramado Hombre fauna Sobre todo en la cultura maya Y la asociación Con las élites Gobernantes Sacerdotes Familias Muchos de estos animales Pues fueron conceptuados Como el arte Ego De una dinastía En el caso De la temida Langosta De Sac Como usted describe En el libro Pues que tan temerario Era Para la cultura maya Incluso usted La relaciona Con el colapso Bien Bueno Hay que precisar Primero El nombre Que Tiene el texto Y que finalmente Da Da pie A toda A esta historia Se trata de Un personaje No un gobernante No un dignatario Maya No, no, no Se trata De una deidad Un dios Maya Que estaba relacionado Precisamente Con Diversas Figuras Mitológicas Como Es principalmente El ave Que es un ave Que en la mitología Maya Es un agorero Es un animal Del inframundo Y es un agorero Presagia Eventos Catastróficos Eventos malos Principalmente Pues sequías Muerte Y en este caso Las apariciones De Sac Que es El nombre En maya Peninsular Para la langosta Entonces Aquí no se trata De un dignatario Se trata De una deidad Aparece En los códices En el códice Dresde Y en diferentes Representaciones Y está asociada Justamente A este evento Natural Ahora hay que Precisar también Que toda la información A partir de la cual Estamos trabajando Corresponde Principalmente Al periodo Clásico Tardío Maya Y parte De lo que es El periodo Postclásico Es decir Estamos hablando De un periodo Aproximadamente De hace Entre El año 800 De nuestra era A prácticamente El momento De la conquista ¿Por qué? Porque Cuando ya Los españoles Llegaron A la península Yucatán Los colonizadores Empezaron a tener Sus haciendas Y sus Campos de cultivo En la península Yucatán Se encontraron Con que existía Esta langosta Ahora Otra precisión Es La langosta Tuvo que ver De manera Muy importante En esta Situación De crisis Socioambiental Que se vivió A finales Del periodo Clásico Tardío Es decir Este famoso Y mal llamado Colapso De la civilización Maya Y digo Mal llamado Porque no fue Un colapso Fue Más bien Una Reestructuración De la Sociedad Maya Del periodo Clásico No desapareció No colapsó No se fue A ningún lado Simplemente Se reorganizó De otra forma En cuanto A las formas Políticas Sociales Culturales Los espacios Físicos Y entonces En este Periodo De crisis Socioambiental Que hubo En el clásico Y que dio Paso A lo que Conocemos Como el periodo Postclásico La langosta Tuvo un papel Muy importante Doctor Me permite Un momentito Nos vamos A un corte Comercial Disculpe Que yo Le interrumpa Nos vamos A un corte Comercial Y regresamos Por favor Teleplay La señal De entretenimiento Cultura Espectáculos Noticias Y más Emitiendo Desde Mérida Yucatán Disponible En teleplay Punto tv Servicio De roco Y aplicación Gratuita Para apple Y android Ahora también Presente En las ciudades De tisimini Valladolid A través De sistema De cable En quintana roo La señal De teleplay Está disponible En cozumel A través De cable De cozumel Y en playa Del carmen A través De cable Riviera Maya Esto es Teleplay ¿Cómo sería el mundo Actual Sin la penicilina Si la inteligencia Artificial Nos dominara Imaginemos Todas las posibilidades En hipotéticamente Donde lo hubiera Si existe Analizamos Todas estas realidades Diferentes A la nuestra De la nuestra De la nuestra De la nuestra Gracias por continuar con nosotros y de veras que el tema es muy interesante. Aquí está el libro del doctor Fabio Flores Granado, era catedrático del CEPSIS UNAM y aquí está, nos habla sobre la langosta, la langosta que se come lo sembrado en las tierras bajas mayas del periodo clásico tardío. Doctor, disculpe antes que yo lo interrumpa, usted estaba hablando de una crisis socioambiental y la relación con la langosta, perdón. Sí, claro. Pues como te decía Freddy, no es que la langosta haya sido un elemento directo de esta situación de crisis socioambiental, sino que más bien fue un elemento más en toda esta situación que se dio a finales del clásico, de alteraciones climáticas importantes, de problemas con los cultivos, problemas políticos y sociales de organización en el territorio peninsular, sobre todo en las tierras bajas mayas. Entonces, bueno, en este caso la aparición de la langosta tuvo un papel muy importante en toda esta situación de crisis. La langosta siempre ha estado en la península, siempre ha estado entre las culturas de todo el mundo. En el caso de Mesoamérica, pues prácticamente desde hace 3.000, 4.000 años tenemos información de la existencia de este tipo de plagas. Pero en el caso de este tema, de este libro, pues me enfoco justamente al papel que tuvo esta plaga por el tamaño de sus infestaciones en este periodo en particular. Doctor, usted en su libro igual nos habla sobre esta trilogía, la langosta, sequía, plaga, hombre. Pero háblenos sobre esta temida langosta, ¿no? Esa capacidad que tiene para desplazarse, cómo cambia de hábitos, de conducta, de color, de forma a esta tan temida. Incluso es tanta la alteración que hasta la fauna se ve afectada, doctor. Y bueno, esta trilogía es este, yo la llamo sequía, plaga, hambre. Y bueno, hay un, hay un, voy a empezar rápidamente desde los aspectos, digamos, ecológicos de esta especie. Esta especie, la Cistocercapiceifrons, es una especie como que, como te decía al principio, tiene sus principales lugares de hábitat y de reproducción en el norte de la península de Yucatán. De ahí, este animal migra buscando comida cuando hay poblaciones muy grandes del mismo insecto y entonces empieza a haber carencias de alimento fresco. Ahora, esto de alimento fresco es importante porque estos animales obtienen el agua que necesitan para su metabolismo a partir de la vegetación, es decir, de los vegetales frescos que se comen. Entonces, cuando vienen periodos de sequía, hay un estrés metabólico en estos animales. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ellos están obteniendo menores cantidades de agua en los vegetales que se están comiendo. Además de que si hay sequía, pues empieza a haber problemas también de vegetación. Entonces, al haber menos vegetación, este estrés metabólico hace que estos animales empiecen a migrar buscando lugares donde encuentren vegetación para comérsela. Entonces, esta situación ocurre prácticamente en la península de Yucatán y por todo Centroamérica en momentos de calor, de mucho calor o de muchas sequías. Es decir, cuando hay periodos prolongados de varios años con pocas lluvias o escasas lluvias y que cambia, digamos, las condiciones climatológicas a nivel regional, pues esto coincide con la aparición justamente de grandes grupos de langostas, infestaciones de miles de insectos volando y comiendo prácticamente la vegetación. Y bueno, en el caso de la civilización maya de las tierras bajas, así como en cualquier otra parte de Mesomérica, el cultivo del maíz pues era principal fuente de alimento y por lo tanto, cuando había plaga, pues la plaga obviamente lo primero que hacía era afectar estos cultivos básicos, que era la milpa. Entonces, aquí hay un efecto concatenado entre lo que son los cambios climáticos o estos periodos de sequía, obviamente la aparición de la plaga y el resultado inmediato en la sociedad pues es hambre, ¿no? Es hambre e incluso muerte. ¿Por qué? Porque pues muchas personas tenían que, se quedaban sin alimentos, aparte de que había condiciones de sequía muy fuertes, pues había problemas de inanición y eso normalmente trae problemas de salud. Y muchas veces estas muertes se producían principalmente por un estado de salud pues precario, por la falta de buena alimentación, ¿sí? No es que la langosta provocara directamente la muerte de muchas personas, pero sí las enfermedades relacionadas con esta falta de buena alimentación y de agua, ¿sí? Doctor, igual nos decía usted en su libro esos temidos vientos del norte, precisamente porque de aquí venía del norte, septentrional decía usted, ¿verdad? Y bajaba las tierras bajas y altas del área maya. O sea, explíquenos y la relación después de esos lugares en donde aparecen cerámicas, doctor. Esas iconografías. Bien. Sí, bueno, SAC es en maya yucateco, SAC es el rumbo norte. O sea, apunta hacia el rumbo norte, corresponde al color blanco y entre los antiguos pueblos mayas este color y este rumbo estaba relacionado principalmente con el inframundo, con la muerte. Entonces, aquí tenemos una situación muy interesante porque si bien en lengua maya normalmente a los grillos se les conoce como maas, ¿sí? En este caso, SAC es el nombre que los mayas dieron a este tipo de ortóptero que parece grillo, pero que tiene una conducta muy particular, es decir, que vuela y que prácticamente se come la milpa. Entonces, los pueblos mayas de la antigüedad identificaban claramente este animal y lo diferenciaban del resto de los grillos. ¿Por qué? Porque pues les comía la milpa y era un ser terrible. Y además venía del norte. Como te decía, la zona de humedales de toda la península, que antes eran muy extensos, hoy día prácticamente ya no existen o se los están convirtiendo en fraccionamientos, en la antigüedad el norte peninsular era una zona de humedales muy importante y desde ahí pues migraban no hacia el mar, sino hacia lugares donde hubiera vegetación, es decir, hacia el sur de la península y de ahí a Centroamérica. Entonces, es por eso que finalmente está muy bien identificada SAC y eso nos permite empezar a rastrear en los materiales arqueológicos la personalidad de este insecto y el papel que tuvo en esta crisis socioambiental. Antes de continuar, para que podamos ir viendo un poco la continuidad de esto, el libro no es solo de mi autoría, sino que aquí participó justamente un recién titulado arqueólogo de la Universidad Autónoma de Yucatán, mi colega Omar Sosa Guillén. Este colega arqueólogo justamente se acercó a mí en algún momento preguntándome qué figuras eran las que aparecían en ciertas vasijas que habían sido encontradas o que se sabía que existían en diferentes colecciones y en diferentes acervos, en los cuales él podía identificar la figurita de algo que parecía el rostro de este animal. Entonces, eso fue muy importante porque hasta ese momento no teníamos el dato arqueológico duro, es decir, la evidencia arqueológica. Sabíamos que se habían encontrado algunas de estas vasijas en algunos trabajos arqueológicos, pero no teníamos acceso todavía a esa información. Gracias a la curiosidad de Omar y su trabajo de tesis de licenciatura, fue que incursionamos en el estudio de estas vasijas y fue que pudimos precisar muchos aspectos importantes relacionados con SAC, es decir, con la langosta. Nos vamos a un corte comercial, doctor, y no nos tardamos, por favor. No te puedes perder cada semana lo mejor de las redes sociales. ¡Generación Like! Llegó para quedarse. Y si tienes un talento y te quieres hacer viral, escríbenos en nuestras redes sociales. ¡Generación Like! Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán. De lunes a viernes en punto de las 2.30 de la tarde y repetición a las 6 de la tarde a través de nuestra app y redes sociales. Solo por Teleplay. Gracias por continuar con nosotros. Y tengo la oportunidad de entrevistar al doctor Fabio Flores Granados, catedrático del SEFCIS, aquí de la UNAM, en Yucatán, y en su libro, La langosta que se come, lo sembrado. Y usted registra en este libro, doctor, que también invitamos a los que nos están observando, a adquirir el libro, porque tiene unos datos increíbles sobre la cultura maya, ¿no? Y la relación hombre-fauna. Y me llamó mucho la atención cómo la ruta de SAC, ya le empecé a decir SAC no, langosta, SAC, es la misma donde se encontraron la distribución de la cerámica, doctor. Exactamente. Así es, nos podía usted hablar un poquito sobre el plato Cui, así está en el libro. Justamente. Sí, eso es parte de lo que te comentaba hace un momento. Bueno, estas colecciones, estos platos de estilo Cui, que corresponden principalmente al periodo clásico tardío y que también todavía fueron producidos en los primeros momentos del postclásico, son un tipo de platos mayas, policromos, todos ellos muy parecidos en tanto de que la mayoría de ellos, al fondo del plato está representada la ave moán. Esta ave moán ha tenido, ha sido sujeta de muchas interpretaciones, es una... Por cierto, usted decía, perdón que le interrumpa, doctor, usted daba algunas propuestas de qué aves eran, hasta que creo que usted considere más que era algo así como la lechuza, el búho. ¿Nos puede explicar, por favor? Bueno, o sea, muy diferentes colegas, muy diferentes especialistas habían propuesto diferentes identificaciones para esta ave moán. Algunos decían que eran gavilanes, algunos decían que eran águilas arpías, algunos otros zopilotes. En fin, una serie de propuestas. Pero bueno, parte del trabajo que hicimos fue precisar la eventual personalidad de esta ave moán, que finalmente está relacionada con el inframundo, y justamente se trata del cuy, que es el búho. ¿Por qué? Porque pudimos descartar, mediante los comportamientos etológicos de cada una de estas especies y su distribución geográfica, pues de qué no podía ser, por ejemplo, el águila arpía. Las águilas arpías no existen en la península de Yucatán, en la zona del norte. Son águilas que corresponden al área de los altos de Chiapas y Guatemala, en las tierras altas. Entonces, por ejemplo, no podía ser el águila arpía. O hubo algunas otras aves que son diurnos. En el caso del ave moán, estamos hablando de un ser nocturno, de un ser con gran capacidad visual, con poderosas garras, con una gran capacidad de predador. Y bueno, en toda la tradición oral maya, pues se sabe que el cuy no solamente es un ser del inframundo, sino también es agorero. Cuando aparece el cuy, vienen precisamente malos presagios. Entonces, esta colección de platos cuy, precisamente, se les puso este nombre, por relacionarlo con esta ave moán. Una vez que identificamos, o nuestra hipótesis, sostuvimos nuestra hipótesis de que esta ave moán se trataba del búho, entonces, esto nos ayudó a seguir rastreando la personalidad del ave y, sobre todo, su relación con Sac. Es decir, porque el plato cuy aparece en estas colecciones que, precisamente, fueron abundantes en las excavaciones arqueológicas de la región noroccidental de la península y, sobre todo, para el clásico tardío. Es decir, la región más caliente de la península y la región donde estos cambios climáticos y estas sequías pues se debieron de haber sufrido con mucho mayor intensidad. Estos platos son platos funerarios. Estos platos eran utilizados para cubrir la cara de ciertos dignatarios, gente que tenía cierto poder en este momento. Pero además están muy bien cuidados. Eso quiere decir que no eran para la utilidad coloreal o no era para el uso diario. Eran platos bien conservados, bien elaborados, con una pictografía increíble. Claro. No eran platos utilitarios, definitivamente. Eran justamente platos elaborados con una profunda connotación simbólica y a importancia también ritual. Porque, como te decía, al momento que las personas de alto rango morían, en sus tumbas, se ponía este plato cubriendo la cara del personaje, de la persona muerta, para acompañar a esta persona en su viaje al inframundo. Este era el papel del ave cuy. Era su forma de acompañarlo hacia el inframundo. Pero también era la forma en la que le ayudaba a los adivinadores, a los especialistas rituales, en hacer pronósticos sobre cuándo, por ejemplo, habría la aparición de las plagas y, por lo tanto, de eventos de hambre y de crisis. Es toda una serie de elementos simbólicos que están encerrados en estos platos. Entonces, gracias a la recuperación de una colección de más de 80 platos distribuidos en colecciones, en los museos, y, sobre todo, algunos encontrados en contextos arqueológicos sellados, o sea, es decir, pruebas arqueológicas contundentes, eso nos permitió corroborar. La presencia del cuy en estos platos tenía que ver con sac. En los bordes de estos platos aparece la estampa del animal, del ortóptero, tanto de frente, su rostro, como el cuerpo del animal, acompañando al ave cuy. Es decir, el alter ego del dios L, que es un dios del inframundo, y su función es avisar, poner en atención a las personas de que en cualquier momento puede aparecer sac. y sac se va a comer todos los sembrados, es decir, la milpa maya. Doctor, pues muchas gracias, y gracias por compartir con nosotros sus conocimientos y este libro tan interesante. Muchas gracias a ustedes, espero que, como decías, sobre todo allá en Yucatán, las personas que viven por allá y que les puede interesar parte de esta historia, pues el texto lo pueden encontrar en la librería del Cepsis, ahí en la sede de Rendón Peniche, y pues bueno, vienen muchos otros más datos de los que pudimos platicar en esta entrevista. Sí, muchas gracias, Freddy, muchas gracias al equipo de trabajo, y pues bueno, cualquier cosa, en la página del Cepsis podrán encontrar también mi correo personal, por si quisieran aclarar algún punto. Gracias, doctor. Muchas gracias a ti, Freddy. Buenas tardes. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado. Gracias. 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 Gracias.